¿Qué es lo que sientes, Ariel? Nada. No siento nada. Es como si estuviese vacía. La inspectora Ariel Bloom vuelve para enfrentarse al caso más complicado de su carrera, en su momento personal más frágil. Ariel, soy el comisario Amaro Rodríguez. Ha aparecido otro cuerpo. Unos horribles asesinatos tienen en jaque a la ciudad de Burgos. Las víctimas. Chicas jóvenes, cuyos cuerpos aparecen mutilados y dispuestos de la manera más grotesca imaginable. Casi artística. La investigación la hará sumergirse en las profundidades de la historia de la ciudad, destapando una red de crímenes y sangre que se remonta a la época de la Inquisición, a la vez que ve cómo su mundo se desmorona. No puedo parar si sigue habiendo chicas desaparecidas. No puedo parar si hay un asesino en serie suelto. El misterio se funde con la mitología y lo sobrenatural en un trepidante relato donde nada es lo que parece. A Hereditatem. Saga Ariel Bloom 2. Novela ya a la venta. Una vida aparentemente perfecta. Veintitrés años. Unos padres exitosos. Un viaje alrededor del mundo. Pero todo se truncó el 6 de enero de 1994. El traves de traves de traves de traves de traves de la iglesia. Albano y Romina fueron uno de los dúos musicales más famosos de Europa Se conocieron en 1969 durante el rodaje de una película Él era un cantautor exitoso en su Italia natal Y ella, la hija de uno de los mitos del Hollywood clásico Tyrone Power Un año después se casaron Y en 1975 comenzó su carrera musical Con la que acumularon 25 años de éxitos a lo largo y ancho del mundo Felicitad Y tenerse per mano, andar lontano La felicidad Y los guarda inocente y meto a la gente La felicidad Y restare vicini como bambini Y la felicidad Felicitad Felicitad El cuchillo de piume El agua del piume que pasa que va Y la piocha que scende dentro del eterno La felicidad Su complicidad y su amor eran mágicos La gente los adoraba Y todo esto se contagiaba a su familia Juntos eran la imagen de unidad Siempre cuidando de sus cuatro hijos Siempre felices Sentí en el área Checha La nostra canzone D'amore Que fa Come un pensiero Que sa Y felicidad Sentí en el área Checha Pero en la cima de su carrera La tragedia los golpeó Su primogénita Ylenia Desaparecía en Nueva Orleans El 6 de enero de 1994 Ylenia había sido una niña feliz Su carrera comenzó muy joven En el año 83 Cuando apareció junto a sus padres En la película Champagne in Paradiso Aunque ella Lo que de verdad añoraba Era ser novelista Para lograr ese sueño Sus padres la matricularon En el King's College de Londres Donde estudió literatura Y recibió las notas más altas De su clase Es durante esos años Cuando comienza a fantasear Con una vida nómada Viajar por el mundo Solamente acompañada De su mochila y su diario Vivir experiencias Que alimenten esa sed De escribir Decide entonces Poner en pausa Sus estudios Y regresar a Italia Donde vende Todas sus pertenencias Para costear ese viaje Y la aventura Da comienzo Pasó un tiempo Pasó un tiempo por América del Sur Instalándose en Belice Donde permanece Hasta el día después De la Navidad de 1993 Es entonces Cuando coge un autobús Y tras un largo viaje Llega hasta Nueva Orleans Luisiana Su hermano Yari Otro viajero incansable Quería sorprenderla Para esas navidades Así que el 27 de diciembre Se presentó en Hopkins Un pueblo de Belice Buscando a su hermana Puerta por puerta Pero Ylenia Ya no estaba allí Las gentes del lugar Le dicen que la habían visto El día anterior Tomando un autobús Hacia México Durante los últimos días De 1993 Se le va perdiendo El rastro Ylenia fue vista Por última vez En el área Del barrio francés De Nueva Orleans En algún momento De ese mes de diciembre Tras dos semanas Sin noticias de ella La policía Comienza a buscarla Sin ningún resultado Todas las señales Llevaban hacia Un músico callejero Llamado Alexander Masaquela Carisi se hospedaba En el hotel de Dale Junto a él Manteniendo una aparente Relación sentimental El hombre era Veinte años Mayor que ella Masaquela fue arrestado El 31 de enero Por un cargo no relacionado Pero finalmente Fue liberado Por falta de pruebas Nunca pudieron Relacionarlo Con la desaparición Hartos de no obtener Resultados Y desesperados Albano y Romina Contrataron al detective Privado Rainiero Rossi Este creyó Haber hallado indicios De que la joven Se encontraba En la República Dominicana Hasta allí Viajó en su búsqueda Jamás la encontró A partir de aquí Comienzan una serie De pistas falsas De desesperanzas Y de desilusiones Hasta el día de hoy El testimonio Al que más credibilidad Se le ha dado Es al del guardián Del acuario municipal De Nueva Orleans Que contó Haber visto a una mujer Con las mismas Características físicas Que Ylenia Tirarse al río Mississippi Mientras susurraba Las palabras Pertenezco al agua Pero la búsqueda De la guardia costera Tampoco dio resultados Y el cuerpo Nunca apareció Habiendo sido Quizá arrastrado Hacia el mar Jamás pudo probarse Que esa persona Fuera Ylenia Carrisi Albano siempre Ha dado credibilidad A esa teoría Romina Powers La madre de Ylenia Y Linda Christian Su abuela No A esta última En concreto La teoría De un ahogamiento En el Mississippi Le parecía absurda En una joven Que aseguraba Estaba llena De ganas de vivir Y era una gran nadadora En 1996 Dos años después De su desaparición Un sujeto anónimo Llamó a la familia Asegurando enfáticamente Que Carrisi Estaba todavía viva Pero que su paradero Era desconocido Incluso Yari Carrisi Hijo de Albano Y Romina Ha afirmado recientemente Que no cree Que su hermana Estuviera muerta En 2005 El caso se volvió Mucho más mediático Todavía en nuestro país Cuando la periodista Lidia Lozano Afirmó que una fuente De la que jamás Desveló el nombre Le había confirmado Que Ylenia estaba viva Todo se magnificó La noticia Fue el epicentro informativo De Italia y España Durante semanas Finalmente Todo resultó Ser una mentira Lozano se derrumbó Y acabó pidiendo Disculpas Salvano Entre lágrimas Afirmando haberse Precipitado En junio de 2011 El semanario alemán Freitzet Reufe Afirmó que Ylenia Estaba interna En un convento Resultando también Ser una pista falsa Por su parte Frank Crescentini Otro investigador privado Ofreció sus servicios De manera gratuita A la familia Que los rechazó Aún así Ha dedicado su vida A buscar a la joven Siempre ha afirmado Que nada De lo que se ha dicho Sobre este caso Es cierto Y aseguró Que desde 2013 Sabe que Ylenia Está viva Ylenia pidió anonimato Cuando fue localizada En 2013 Y nosotros respetamos Su decisión Subrayó Palabras que no hacen más Que aumentar el misterio Y las teorías Alrededor del caso Teorías que dan esperanza A una madre Que no cesa De buscar a su hija Y que enfadan A un padre Que cree en esa versión oficial Y que en 2014 Solicitó que su hija Fuese declarada muerta Crescentini sostiene Que el número Del NCIC El número Que el National Crime Information Center Y el FBI Asignaron al expediente De Ylenia Ha desaparecido Algo que no entiende Teniendo en cuenta Que esto Solo ocurre Cuando una persona Desaparecida Es hallada viva O muerta Las últimas noticias Sobre la posible aparición Del cadáver de Ylenia Llegaron en 2015 Un camionero Que asesinó a una joven En 1994 Identificó a Ylenia Como su víctima A través de una fotografía El cuerpo de la joven Había sido hallado En el 96 Pero este asesino No identificó a Ylenia Como la víctima Hasta 2015 Se realizaron pruebas De ADN Pero las esperanzas De la familia Volvieron a desvanecerse No era ella ¿Qué es lo que sucedió De verdad Con Ylenia Carrisi? ¿Qué es lo que sucedió De la familia Que nos prende Ogni bugia Dopo toda Questa Voglia Di sereno Dimmi Chi ci sarà Dopo il sogno Del hawai Come tu ti marinai Através Através Nuestro Mare De audiencia Y me alegro Me alegro Sobre todo Por ti Va subiendo Poco a poco La semana pasada Tenemos que agradecer Que hemos sido Top 90 En España Y top 20 En nuestra categoría Que es una salvajada Así que Muchísimas gracias A todos los que Nos apoyan Semana a semana Muchísimas gracias Sobre todo Por la parte Que a mí me corresponde Que yo no soy Un profesional O no soy tan profesional Como tú Que sabes más De locución Y todos estos temas Y de periodismo Pero bueno Yo hago lo que puedo Aporto mis opiniones Y estoy muy contento Que esté subiendo Agradecidísimos Estamos Y pues traemos Un caso esta semana Además Yo creo que Bastante mediático Sigue siendo mediático Y lo fue en su momento Sobre todo En nuestro país Gracias a Sucesos como El de Lidia Lozano Que comentaremos después Pero también lo es Porque Albano y Romina Eran la viva imagen Del éxito Y tras esto Pues todo comienza A desmoronarse Pues sí Aquí habría que hacer referencia A esa frase Que dice Estela Reynolds Que dice La fama es como Una mierda Llena de purpurina O algo así Brillante Sí Un poquito Parece ser que es eso Porque luego Cuando Claro Es lo que tú dices Dan esa imagen De matrimonio Perfecto Con cuatro hijos Fama alrededor Del mundo Digamos que Como la familia ejemplar Ocurre esto Esta misteriosa Desaparición Y empiezan A desvelarse Como medios secretos Y cosas que dices Bueno Pero esto no me casa nada Con esa imagen De familia ideal Pues parece ser Que no Que no era la familia ideal Y es que hay que Borrarnos ya De la cabeza Esa imagen De la familia Ideal Triunfadora Con hijos Porque creo que Como se dice Mallorca Todo el mundo Tiene la ropa Tendida Ya lo estamos viendo En casos recientes Como el de Daniel Sancho Sin ir más lejos Esa imagen De familia ideal Pues que al final Mira lo que puede pasar O lo que hay detrás En todas las familias Y todas las cosas Que salen Esperemos Perdona que te interrumpa Javi Que el caso De Sancho No acabe derivando En una Porque tú Hiciste Tú dijiste Yo dije tal Quiero decir Espero que no Creo que el núcleo familiar Se mantenga ¿No? Porque Hay que entender Que muchas veces Este tipo de casos Es lo que acaban Descubriendo ¿No? Y también el populacho Para llamarlo De alguna manera En el que yo me encuentro ¿No? Pues sin querer Se alimentan teorías Cosas Ah pues Ella Ah pues él Pues pim Pues pam Más irse En una familia Famosa Que esto En España Alimenta mucho La envidia Y la rabia Bueno hijo Esperemos que no derive En un eterno Programa de cotilleo ¿No? Esperemos Que es un poco Lo que pasó Con este caso ¿No? Porque hablabas De teorías Y de dires y diretes Y es todo Lo que salió A raíz De esta desaparición De Ilenia Carrisi Un poco hecha La presentación He hablado ya De todo el caso Comentado pues Como se conocieron Albano y Romina Su carrera musical Y sobre todo Pues centrándonos En la hija En esas ansias Que tenía ella De ser escritora Y en ese momento En el que Después de cursar Esos estudios de literatura Decide pausarlos Para realizar Un viaje Por el mundo Que la lleva A lugares Muy alejados De Italia Como Belice O Nueva Orleans Que es donde Se le pierde La pista Una ciudad Que además Siempre ha estado Marcada Por ese mundo De la magia negra De las drogas Que lo comentábamos Un poquito Detrás de los micrófonos Tú y yo Una ciudad Muy atrayente En ese sentido ¿No? Sí, sí De hecho Un destino Al que a mí Siempre me ha apetecido Visitar ¿No? Siempre me ha apetecido Visitar Nueva Orleans Por la cantidad De leyendas Que hay sobre Incluso hay películas De terror Situadas en Nueva Orleans Que un poco Beben de esa ¿No? Como es La llave del mal Si no me equivoco Creo que está centrada En Nueva Orleans Y recientemente También Ha habido otra serie De películas Porque se las relaciona Mucho Y novelas También Se las relaciona Mucho con el vudú Con la magia Bueno, en fin Entonces, claro Nos tenemos que situar Un poco Un espíritu romántico Porque entiendo yo Que una persona Que quiere ser novelista Como es el caso De esta chica Tiene que tener Un espíritu romántico Además Acentuado Porque, claro El romanticismo Va muy ligado De la falta de hambre Y de la falta De penurias ¿No? Quiero decir Una chica Que nace en una familia Pues debería estar La madre acomodada ¿No? Con este espíritu romántico Que favorece Todo este Espíritu aventurero Porque, claro Uno tiene problemas Que decir No es lo mismo Nacer en una familia Que tu padre es herrero O que tiene que recoger cartones Entonces También puede ser Que se dé El espíritu aventurero Pero que las dificultades Para lograr ese sueño Pues siempre van a ser mayores Que naciendo en una familia Efectivamente Y a veces Pues uno tiene que enfrentarse Más a la realidad Y decir No, bueno A mí ya con 14 años Me toca traer el pan a casa En este caso Estamos hablando De una chica Pues que habrá vivido Entre algodones Posiblemente Lo que no quiero decir Que haya tenido Una mala educación Pero bueno Y que quiero ser novelista Un espíritu aventurero Romántico Y tal Y de repente Con 23 años Se encuentra En New Orleans Que creo recordar Que era al principio De los 90 Si, era en el año 93 Claro, también hay que decir Que es cierto Que ella No sé qué relación Tenía con Albano Creo que la relación Era mucho mejor Con la madre Por lo que se destila De las declaraciones Que hizo luego La abuela De ella y tal Pero es cierto Que vende Todas sus posesiones Para autofinanciarse Ese viaje De lo que Deduzco que Pues su padre No estaba muy a favor De esta suerte De aventura ¿No? Luego también Pero perdona Yo este dato Lo desconocía Ella vende Todas sus posesiones Si, ella Cuando vuelve a Italia Vende todas sus posesiones Para financiarse Ese viaje O eso es lo que Pero de qué posesiones Estamos hablando Pues imagino Que ropa Muebles Cualquier tipo de cosas Ese es el dato Que siempre está recogido En todas las crónicas De la época Que ella vende Todas sus posesiones Para poder Irse simplemente Con una mochila Y con unos cuadernos De hecho Se cree que Las condiciones En las que vivió En Belice No eran del todo Las adecuadas Por declaraciones Que hizo luego Albano Dice que vivía En una choza insalubre Que incluso había Un hombre Que estaba obsesionado Con ella Que la acosaba O sea Es que luego Entraré un poco En el tema De todo lo que podía Haber detrás Pero para ir poniéndonos También en la situación ¿No? Y también entender Un poco Cómo era La psicología De esta chica Pues yo creo Que era un alma libre Totalmente O ella sí Claro Es que igual Yo por eso Me gustaría explicarme No quiero decir Que fuera Por si nos entendemos Una pija al uso No No es esto Lo que quiero decir Pero sí Que a lo mejor No había tenido Un contacto real Con ese mundo Tan material Tan del búscate la vida No sé si me explico Y claro Tenía esas ideas Esas ideas De con nada Me basto Tal Pero A ver Siempre Unos tienen cuenta De dónde viene Y quién es ¿No? Creo yo Vamos Que Pero bueno Parece ser que la cosa No salió bien Pero quiero decir Que ese contacto Debió ser un poco heavy ¿No? Entiendo yo De salir de ese Entorno Y quizás tenía Una visión del peligro Algo distorsionada Por Por haberse creado En un ambiente De protección No es lo mismo Según en que Sí, exacto Para que nos entendamos Sería un poco Como Dorothy En el mundo de Oz Yo me la imagino Un poco así Y espero que me entiendan Los oyentes Guardando Que decir No es que sea una parodia Ni una Ni con ironía ¿No? Pero que debía ser Un poquito Dorothy Digamos que Allí en Su destino final Iba a ser México ¿No? De Belice va a Nueva Orleans Y su destino final Tenía que ser México O eso se comentó En el momento En Nueva Orleans Es donde se le pierde La pista Durante los últimos días De diciembre Del año 1993 Se sabe que allí Mantuvo una relación Con un músico callejero Llamado Alexander Masaquela Veinte años mayor que ella De quien estaba Enamorada Y fue el primer acusado Por la desaparición A la primera figura Que se investigó Aunque jamás Se le pudo relacionar Con esa desaparición Las investigaciones Acabaron determinando Que no tuvo nada que ver Con Con la desaparición Y el único testimonio Considerado fiable Es el de ese Guardián Del acuario De Nueva Orleans Que comentó Haber visto A una mujer Muy parecida A Ylenia Lanzarse al Mississippi Mientras decía Pertenezco al agua Una frase Que Albano afirma Que su hija repetía Muchas veces de pequeña Cuando iban a la playa O cuando se bañaban Sí, sí Lo del músico Lo había leído Y también creo Que se comentó En alguno De los programas Bueno Yo Aquí lo curioso Evidentemente Si Albano Recordaba Que Ylenia Solía decir Esta frase Y ese testimonio Sin conocer Sin tener Los conocimientos Del padre Ese testimonio Del acuario Pues dice Haber visto a la chica En un puente Arrojarse Diciendo esta frase Hombre Mucha casualidad Quiero decir Parece ser Que Luego hablaremos Supongo De las otras hipótesis Y algunas Ya Totalmente Descalificadas Pero vamos Creo que La que cobra más Sentido La que cobra más peso Y con diferencia Es esta A mí lo que me llama La atención De esto Que me parece también Como muy poético Muy teatral De arrojarse Al Mississippi Y decir Esa frase Es Cómo este hombre La identificó O cómo pudo entender Esa frase Imagino que es que Lo diría en inglés Porque recordemos Que esta chica Era italiana Aunque hubiese estudiado También en Inglaterra Pero claro En un momento En el que te vas a suicidar Yo imagino Que si dices una frase La dices en tu idioma natal Entiendo O eso No sé si A lo mejor Estoy diciendo una tontería O la gente Que estoy diciendo una tontería Pero Es lo que me lleva a pensar Es que pueden ser Muchas cosas Puede ser que este hombre Pues de alguna manera Conociera Bueno Esta información Tuviera esta información Este relato Se complementara Un poco Porque la descripción Del hombre Pues fuera bastante veraz Y entonces dijeron Bueno Pues no sé Se complementó Un poco Oí esto Y luego Claro Es que pueden ser Muchas cosas Porque este es un caso ¿Qué pasa? Que es un caso Con muy pocas Quiero decir Con muy pocas Posibilidades De resolverse A día de hoy Y muy pocas certidumbres Muy pocas certidumbres Y muchos Dires y diretes Volvemos a lo mismo Y muchas Historias paralelas Entroncadas Con parte de realidad Parte de mentira Que esto Parece ser que La gente Hay gente No la gente Hay gente Que Dándole absolutamente igual El dolor de los familiares Pues va tejiendo Estas historias Y las va cumplimentando No olvidemos que En muchos casos De desapariciones Hay gente Que se dedica A llamar a los familiares Para dar falsas pistas O sea Su entretenimiento Es ese Así que En un caso Como el Dilenia Pues bueno Y más en este tipo De casos Que son perfiles De familias Famosas Y que es información Que en su momento Se pagó a muy buen precio Porque ocupó Muchas tertulias Y las ha seguido Ocupando hasta hace Bien poco Porque este caso Saltó también Otra vez a la palestra Hace un par de años Luego lo Lo comentaré Pero bueno Vamos a empezar un poco A hablar de esas teorías Que surgieron posteriores A esta desaparición Ya 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 esas declaraciones Del guardia Del acuario ¿No? Lo primero que hicieron Albano y Romina Fue contratar Los servicios De un detective privado Llamado Rainiero Rossi Que creyó Haber encontrado Pues esos indicios De que Ilenia Había acabado En República Dominicana Y jamás La encontró Jamás la llegó A encontrar allí Pasan muchos años Muchas pistas falsas Muchas incertidumbres Y a una que se le dio Bastante credibilidad En su momento Fue a la del Semanario alemán Freyset Reube Que en 2011 Publicó que Ilenia Había ingresado En un convento Una información Que luego Resultó ser falsa Allí no No estaba Ilenia De hecho Yo he leído No sé si es cierto Porque es muy contradictorio Pero yo he leído En otro medio Que ese convento Era Si que era un convento De clausura Pero solo para hombres Pero Romina Se agarró Bastante A esa teoría Siempre esperanzada De recuperar A su hija Con vida Y una de las Que sonó mucho Fue en 2015 Cuando el forense Norteamericano Paul Moody Que había pasado Pues muchos años Antes de su jubilación Identificando A las víctimas De Kate Hunter Jesperson El que era conocido Como el asesino De la sonrisa De la cara feliz Que había matado A ocho mujeres Pues solo le faltaba El nombre De esa víctima Número ocho Visita a Jesperson En la cárcel Y le muestra La foto de Ilenia Y él dice Que era ella Pero supuestamente Bajo el nombre De Susan Que la habría matado En el 94 En la camina De ese camión Que él conducía Y la había recogido En Tampa Camino a Las Vegas Ese relato Es cierto Que cuadraba A la perfección Con la historia De Ilenia Pero cuando Analizan esos restos Del cuerpo Y los comparan Con el ADN Original de Carrisi Pues todo queda en nada No era Ilenia Y a día de hoy Además nadie ha podido Reconocer ese cadáver Sin nombre No se sabe Quién es Que también resulta curioso Esa unión Entre dos casos Tan macabros ¿No? Sí Pero fíjate Que todas las pistas O todas las teorías O todas las líneas De investigación Que se han seguido Que han acabado En lo mismo Han acabado En el más puro Se han desinflado Completamente Quiero decir Sin ningún tipo De veracidad En el caso Del asesino Bueno Hubiera podido ser ¿Por qué no? Si coinciden Las fechas Los datos De que bueno Podía estar En la zona Donde ella se movía Pero vamos Que finalmente Encuentran el cadáver Como tú bien has dicho Hacen Hacen El análisis de ADN Y también se dan cuenta Que no coincide Volvemos al principio Lo que sí está claro Es que esto ha dado Ríos y ríos y ríos O de páginas De titulares De todo tipo de prensa Más amarilla Menos amarilla Y ha llenado Platos y platos Y platos de programa En España Tuvimos un caso Bastante popular Pero el caso Sigue sin resolverse Sigue sin resolverse Y con muy pocas posibilidades Y de vez en cuando Vuelve a Vuelve a Ponerse A manifestarse Es como Como uno de esos casos Del que de vez en cuando Hay una ligera novedad Como el de Madeleine McCann O el del niño pintor Que de vez en cuando Pues salen cosas Y luego siempre acaban En el desasosiego Más absoluto Por ejemplo En octubre de 2019 Se situó a la hija De Albano y Romina En Venecia Según una fotografía Que había tomado Roberto Fiasconaro Y este afirma No era una fotografía Del 2019 Era una fotografía Del año 2006 Pero que salió a la luz En el año 2019 Y este Afirmaba que Ylenia Habría regresado a Italia En el año 2000 Y que estuvo a punto De ser descubierta Por un diario alemán De hecho Él afirmaba que llegó A hablar con esta chica La verdad es que La mujer de esa foto Recuerda mucho físicamente A la hija de Albano Con los lógicos cambios Del paso del tiempo Es una foto Que se habría tomado Pues prácticamente Diez años Después de la desaparición Y según el relato De Fiasconaro Este se habría acercado A ella Para preguntarle En inglés Si era Ylenia Carrisi Y ella Habría respondido Instintivamente Que sí Luego lo habría negado Y sus amigos Y un niño Que estaba con ella Se habrían interpuesto Para llevársela Cuanto menos curioso ¿No? Porque existe la foto Existe el parecido Y qué necesidad Tendría este hombre De inventarse Un relato tan Hiriente De ser mentira A ver Puestos a malpensar Necesidad Podría tener económica Es decir Esto es algo Que supongo No lo sé Pero que se debe pagar Muy bien Es decir Porque volvemos a lo mismo Es que Acabe como acabe Esto llena platos Y audiencias Muy fuertes Es un caso Muy atractivo ¿No? Pero ¿Por qué tantos años? En sacar una foto Del año 2006 ¿No? Eso también llama la atención Más de 10 años Yo no quiero decir Que sea así A lo mejor este hombre Tiene toda la buena voluntad Del mundo Pero bueno También estaba Esa figura De ese investigador privado Frank Crescentini Que había ofrecido Sus servicios a la familia De manera gratuita Y que afirmaba Que la habían localizado En 2013 Y que se había respetado La decisión De permanecer En el anonimato Y también le llamaba La atención A este hombre Que hubiese desaparecido El número Del National Crime Center De Estados Unidos Y del FBI El número asignado Para el expediente De Ilenia Algo que solo sucede Cuando una persona Desaparecida Es hallada Viva o muerta Pues ese expediente Al parecer Ha desaparecido Que es cuanto menos Curioso Que también cuadra Un poco esa información De haber sido encontrada En 2013 Con aquella teoría Que salió Sobre un supuesto Expediente secreto En el que se afirmaba Haber hallado Viva Ilenia En el sótano De un edificio De Nueva Orleans En muy mal estado Viviendo con unos vagabundos Y víctima De drogas Una información Que luego Albano Negaría Al diario ABC Pero vamos Que van saliendo Cosas Muchas cosas Historias Que tienen rasgos En común Que son Pues no lo sé Cómo puede A una familia Afectarla Albano Es cierto Que decidió Solicitar Que se declarase Muerta A Ilenia En el año 2014 Pero Romina Jamás ha comprado Esa teoría De que su hija Esté muerta Sí Bueno Me parece ser Que Romina Aquí se resiste Y es lógico Y natural Quiero decir Si no hay cuerpo Pues evidentemente Es un caso Sin poderse Cerrar Ante la falta De un cuerpo De una evidencia Clara y concisa De que eso ha sido así De todas maneras Si se tirara Al Mississippi Difícilmente Se va a encontrar Un cuerpo Y más Pasados tantísimos años Es imposible Como siempre se dice Un caso sin cerrar Es muy doloroso Para la familia Y es un caso Que es un fallecido Que no se puede velar Quiero decir Que queda ahí En el inconsciente O en el consciente De alguna manera Y es un día a día Eso está presente No se puede cerrar Una herida abierta De por vida Y es lógico Y natural Que la madre Se resista A dar carpetazo A esto Que así va a ser Entiendo yo Que el padre Pues ha tomado Otra decisión Y quizá Más fría Pero también Más inteligente Que es hasta Que no me demuestren Y vea a mi hija En carne y hueso Hablándome A la cara No voy a dar Fuerza A ninguna teoría Porque no voy a sufrir más Entiendo yo Que opto por ahí Otra cosa es lo que se dijeron Luego entre uno y el otro Que si tú tomabas drogas Con mi hija Ahí quiero ir Ahí quiero ir ahora Porque Hemos hablado De esa última teoría De que Ilenia Se encontraba Viviendo con vagabundos Víctima de drogas Y lo que es cierto Es que la polémica Pues nunca pasa de largo Por ese clan De los Carrays y Power De vez en cuando Pues van emergiendo Episodios Bastante turbios Muy a menudo Relacionado con las drogas Que salpican Pues el nombre de Albano Y Romina A pesar de que Se reconciliaron En 2020 Cantando y Sanremo Se han estado años Lanzando pullas Por este tema Y Albano llegó a decir En una entrevista En Telecinco Que la droga Había acabado Con su matrimonio Y que Romina Había sido muy mala Influencia para él Y también explicó Que Romina La madre Se drogaba Con su hija Ilenia Es cierto que el nombre De Ilenia Siempre estuvo salpicado Por el tema De las drogas Entonces llama mucho La atención Y resultan muy fuertes Estas declaraciones De Albano Si Si Resultan muy fuertes Y No se si responden A algún tipo De acusación Que debió hacer Si Previamente Romina Había afirmado Que Ilenia Estaba viva Porque se lo habían Confirmado videntes Había relatado Con detalles Esa mala relación Con Albano Durante los últimos años De su matrimonio Incluso había llegado A comentar En Telecinco También Que había sufrido Agresiones Por parte De su ex marido Ahí fue cuando Albano Contraatacó Diciendo que se drogaba Con su hija Ilenia Romina Y que había engañado A la prensa En un libro Que había escrito Y en otras muchas Ocasiones Que frecuentaba Grupos de amigos En los que se vivía De modos bastante Alternativos Que estaban siempre Con gente Que fumaba Y que incluso Ilenia Cuando estaba En el King's College De Londres Vino un día A él Y le dijo He sacado un 10 En el examen Porque he fumado Marihuana Y me ha dado Una energía Increíble Eso Esta fue la lluvia De acusaciones Que hubo Entre aquellos dos Por el tema De las drogas Sí, sí Bueno A ese episodio Yo me refería Que es un poco triste Que un poquito Es el circo El buggy buggy Que esperaba Todo el mundo O en todo el mundo No, perdón No quiero ser Generalista Pero sí El que da Tanto morbo A tanta gente De que Venga Ahora que Se echen los trapos Sucios a la cara ¿Sabes? Y tal Porque posiblemente Hubo Cosas de las que Están narrando ellos Yo entiendo Que un matrimonio Tan famoso Tan popular Con tantas giras Es decir Nosotros sabemos Que ha habido Folclóricas Que se ponían rayas Antes de salir A actuar Folclóricas españolas Rayas como De medio metro Es decir Esto es una cosa Que ocurre ¿No? Que ha ocurrido Siempre con la farándula Ahora Sacarse el tema Este a la palestra Y empezar a acusar Que si tú me pegaste Y tal Pues a mí me parece Un poco No sé Que ya es Como un índice De que el caso Estaba degenerando Y que lejos De solucionarse Pues lo único Que iba a hacer Era empeorarse Y quedar peor Que sigue cierto Que es una familia Que ha estado Muy golpeada Por el tema De la droga Porque yo recuerdo Unas declaraciones De su hija menor Hace un par de años Que es verdad Que Albano De ser un cantante De éxito De pasarse por los escenarios De medio mundo Pues acabó cambiándolos Un poco Por los platos De televisión Y por este tipo De cosas Yo recuerdo Que estuvo En la isla De los famosos Que es el superviviente De Italia Con su hija Pequeña Su hija Romina Y la niña Pues dijo Que se había convertido En un juguete roto Y que también Se había hecho adicta A las drogas Después de esa experiencia Que fue muy traumática Para ella O sea que es Un clan Que es cierto Que de vez en cuando Salen este tipo De cosas Sí, pero lo que quería matizar Yo es que no es No es un caso aislado No, no, para nada No es que esta familia Tan popular No, es que hay mucha gente En el mundo de la farándula Que si rascas un poquito Pues y muchas familias Pues que ves que Tienen ciertos problemas Con las drogas Que luego con las adicciones Entonces parece ser Que es algo Bastante normal Entre comillas Y volviendo un poco A esas teorías Sobre si Ilenia Está viva o no Otra de las que siempre Defendió Que Ilenia estaba viva Fue su abuela La ya fallecida actriz Lindia Christian Que afirmaba Que Ilenia No solo estaba viva Sino que además Tenía familia Y que era imposible Que hubiese desaparecido En un río Porque nadaba Muy bien También esta mujer Era una actriz Estadounidense Bueno, tuvo su breve carrera En Hollywood También comentó Que Estados Unidos Era un país enorme Y que hay grupos Que secuestran a las jóvenes Y las hacen tomar drogas Y que además Ilenia tenía problemas Con Albano Porque él Es un ser complicado Que lo sabe Absolutamente todo Y para el que El resto del mundo Está equivocado Poniendo un poco De manifiesto Esa figura autoritaria Otra vez Bueno Habría que ver Primero A qué altura Estaba el puente Porque por muy bien Que sepas nadar Si te lanzas De una altura considerable Pues igual El choque con el agua Te deja totalmente incapacitado Para decirlo De alguna manera fina ¿No? Sí O que te das un mal golpe O caes O te rompes O te das un mal golpe O te puedes quedar hecho mierda Es casi como pegarse contra el suelo No lo sé Desconozco ese dato No sé qué altura estaba el puente Si ella tenía experiencia Con saltos desde altura No lo sé No lo sé Hay que pensar también Que un río Si no es de agua salada Que no lo es El cuerpo No flota con tanta facilidad Y que un río Tiene corrientes Tiene remolinos Tiene Puede Vamos Morirse en un río Es bastante fácil Por eso digo Que es mucho más fácil Relativamente fácil Es mucho más El cuerpo flota mucho menos Bueno Hay X factores Que Vale Yo entiendo que la abuela Pues Volvemos a lo mismo Es una herida abierta Y uno se resiste a cerrarla Porque no hay un cuerpo Al que enterrar Entonces Esto es muy doloroso Es lo peor que le puede pasar A un familiar ¿No? Hemos hablado de otros casos Como el niño de Somosierra Y tal Y ocurre exactamente lo mismo Si te fijas Es un Como un denominador Que la abuela También en el caso Creo que era el caso de Somosierra No sé si era el niño Sí Era un niño de Somosierra Que la abuela jamás Dejó de buscarlo ¿Qué falta aquí? Que supongo que estará por ahí También La Medium Es que solo falta la Medium Que de datos Hombre Romina ya dijo Que sí que había recurrido A los servicios de Medium Que le habían dicho Que Esvija estaba viva O sea que mira Por ahí también se pasearon Ese tipo de personajes Claro que además Siempre les llega Esa información difusa De que está viva Pero no sé dónde está Exactamente Entonces Es como que Veo Lo que menos interesa Que es un poco Lo que ha pasado ahora Con la falsa Madeleine McCall Y esa Medium Que hizo Las veces de abogada suya Con la que ahora está peleada Que pues Tan vidente no sería Cuando mira lo que ha pasado después Quiero decir Claro No quiero ser irónico Pero es que De hecho Yo creo Que hay gente Que tiene ciertas sensibilidades Desde luego Pero muy poca Y desde luego Ver lo que menos interesa O sea Cómo puedes ver Que está viva Que es un dato importantísimo Y no ver dónde O sea Que es que Te llega la informa Pero el dinerito Te lo llevas caliente Sí Y este tipo de evidentes Como esta que digo De Fia Johansen Creo recordar Que se llamaba La de la falsa Madeleine Fíjate Que desde el principio Yo dije Este perfil A mí no me da Ningún buen rollo Me parece que tiene Unas ganas de foco mediático Vidente sí que fue Para ver Que eso la iba a permitir Pasearse por las tertulias De media Europa Y de muchos programas De Estados Unidos O sea que Y luego A mí me encanta A mí me encanta El mundo medio Sí, sí Es decir Me encanta Porque es fascinante Pero Yo no tengo Un familiar desaparecido Entiendo que Una persona Que tiene un familiar desaparecido Y se le dan estas pistas Se alimentan ciertas No sé Puede ser muy peligroso Habrá gente Que verdaderamente es real Y otros Que son unos Aprovechados Y a mí En este sentido Aprovecharse del dolor De una familia Me parece De lo peor Que se puede hacer Pues lo es Lo es Una cosa bastante fea Pero bueno Si hay gente Que trafica con órgano Pues esto es El dinero al final Mueve al mundo Y bueno Si hablamos De personas Que han afirmado Que Ilenia está viva Para ir finalizando Un poco Con esta tertulia Tenemos que hablar Del episodio Tan sonado En este país De Lidia Lozano Y de esa información Que después resultó No ser cierta No sé si tú Lo recuerdas esto Imagino que sí Lo recuerdo Lo recuerdo muy bien Y recuerdo sus lloros Y las acusaciones De Albano Hacia Lidia Creo que también Hubo tema De denuncia Bueno Eso se convirtió En un culebrón De hecho Son nombres Que ya están asociados De por vida A ver Yo Claro Yo no soy Muy Lidia Lozano La verdad Pero bueno Tampoco me cae No sé si quiero decir Un personaje que ni me va Ni me viene Creo que fue muy atrevida Una periodista del corazón Meterse en un caso Tan Peliagudo Como este No sé Otros dirán Uy qué clasista Una periodista del corazón ¿Por qué no va a poder Hombre Como mínimo Yo creo que tendría La prudencia de Hasta que yo no vea a Ilenia No voy a dar el bombazo Quiero decir Hasta que no la pueda tocar Y hablar con ella No voy a decir Ni mude Esto lo voy a llevar En secreto Porque me puedo meter Un patinazo Que de hecho Es lo que ocurrió Yo No recuerdo Qué teoría Era la que ella mantenía Yo Como periodista He seguido Unos rastros Y se puede decir Que tu hija Sigue viva Yo tengo unos datos No los quieres oír Pero puedes investigar Como he investigado yo La historia Es Yo creo que es muy dura Es de una hija Que decide Siempre Supuestamente Abandonar Su casa Pues porque a lo mejor Ha visto cosas En sus padres Que no le gustan Y se va Según me han contado Vive bien Está casada Y ahí parece ser Que vive en una Gran casa Y que bueno Pues que llega A saberlo al vano Y primero hay que decir Que Santo Domingo Es la isla perfecta Para desaparecer Y no querer ser encontrada Nadie se quiere relacionar Con el tema Porque es un tema Que es muy peligroso Hay mucha gente Que la ha visto Que ha estado A un metro Es que yo siempre he dicho Que Albano No lo sabe Te han metido en ese lío Queriendo además Pero llevo tres años Hija Soy muy tonta Para llevar tres años Y creerme todo lo que me está diciendo Pero ha descartado ¿Por qué no se va Al jefe de la Interpol? Se le da todos estos datos Y se dice Busca a Elenia El policía debe acudir Al periodista No al periodista A la policía El yo Al lado de Belice No significa que está muerta ¿Usted cree lo que te dicen Por un email? Ángela, Ángela Hombre llevo 25 años De periodista Para saber Cuando una persona Está mintiendo Y cuando no ¿No sigues pensando Que la hija de Albano Y Romina Está viva, Lidia? Sí, lo sigo pensando Y hay datos Que puede estar operada Esto no lo estoy haciendo Por dinero Estoy intentando localizar Porque periodísticamente Me parece increíble Y yo no me he ido Porque el tema Es muy delicado Porque está casada Con un señor Que controla Santo Domingo En estos momentos Está mi cara En la televisión De Santo Domingo Es que insinuó Que tenía pruebas De que estaba viva Pero no llegó tampoco A decir nada tangible Cada vez que la preguntaba Claro, pero Hay que Uno tiene Creo yo Que nos podemos Todos equivocar No somos perfectos Pero no tiene que medir Las consecuencias De De lo que dice ¿No? Porque claro No es lo mismo Que yo diga Yo creo Que esta persona Sigue viva A que yo Que soy periodista Diga que tengo pruebas Como decía ella De que esta persona Sigue viva Es que eso Aparte de la difusión Que tiene un periodista Que es mucha En el caso de Lidia Lozano Era bastante En los programas En los que estaba Es ir muy con cuidado Porque es que Quiero decir Estás jugando también Con los sentimientos De unas personas Que han sufrido Y mucho Y que siguen sufriendo A día de hoy Pero bueno No sé Parece ser que Que hay gente Que tiene otro criterio ¿No? Y también pues Hay gente que da Pábulo a este tipo De información Sin ningún problema Yo no sé Porque ella siempre Se negó A desvelar Las fuentes Que habían dado Esa información Simplemente se basó En insinuaciones De está viva Y tengo la certeza De que está viva Pero jamás Dio datos Que aportasen algo A esa teoría En Alemania Esto ha sido un boom O sea Todos los periódicos Hablan de que la niña Está viva En Estados Unidos Ya la ha llamado gente Por estas investigaciones Lo único que me gusta Es que Por haber dado este dato Se ha vuelto A reiniciar Una investigación Para buscar a una niña Yo estoy esperando Que Ilenia Hable Saldrá hablando Si ocurre algo Pero también se habló En ese Hace un par de años Salió a la palestra El que fue representante De Albano Miquel Barça Que afirmaba Que Albano También conocía Esa información Que Lidia comentó Y que el error Que tuvo esta mujer Fue decírselo a Albano Antes de comenzar Una investigación Seria Y que efectivamente Hubo una amenaza Por parte del cantante Con demandarla Porque claro Ahí se reabrieron Se reabrieron Muchas heridas Engañar Solo A usted Y no a lo demás Creo en tu cara Una abundancia De cinismo Que es parcesa Me ha apoyado En frases Y testimonios Que ha hecho tu familia Una ayuda A tu familia Testimonios De mi familia ¿Cuál? Yo creo que no te han contado Toda la verdad Y considero una persona Me parece que tú Insistes demasiado No quiero La tuya voz Ahora me da Me da Me da fastidio Me he puesto en el lugar De la madre De tu madre Atención que está Combatiendo con cinismo No estoy hablando Con cinismo Estoy hablando con corazón Es una grande maestra De cinismo ¿Te has perdonado A ti misma? No Nunca pensé Que darle Una buena alegría Una luz Una esperanza Le fuese a causar Tanto dolor Pero claro No se sabe Si esta teoría Efectivamente Se une con esa De aquel medio italiano Que salió Hace un par de años Que comentábamos antes Sobre la aparición De Ylenia En un sótano Rodeada de vagabundos Y en un estado Deplorable Y Albano Dio Siempre ha negado Este tipo de cosas Para él Su hija está muerta Y no hay nada más Pero Porque claro La Lidia Lidia Lozano Aseguraba que Ylenia Pues tenía hijos Estaba casada Que también se une un poco Con lo que dijo la abuela No sé Es que aquí hay una amalgama De cosas Que se ha magnificado Tanto el caso Que Ni se aporta Ni se añade nada Pero todo va sumando A la mística Del propio caso Que Lo convierte todo En una bola de confusión Terrible A ver yo Por ir cerrando También Porque son muchas cosas Y mucha información Y mucha que nos hemos dejado Con el tintero A darle veracidad A que finalmente Se la hubiera encontrado Y ella siendo mayor de edad Quisiera mantener El absoluto anonimato Yo no sé si legalmente Esto es viable No tengo ni idea No lo sé Me suena Como muy cinematográfico Yo creo que es una persona Desaparece Se da la orden de busca Y se encuentra Creo que de alguna manera Esa información Tiene que salir A la palestra Pero no lo sé Como lo desconozco No lo puedo decir Pero vamos No me parece muy viable Y la segunda Teoría A la que yo más me agarro Ante Todas las teorías Y Algunas ya cerradas Y que se han demostrado Que son totalmente mentiras Es que simplemente Pues bueno Una de dos Se suicidó ese día En el puente Se tiró O Realmente Pues se metió En un mundo muy oscuro Que podría ser perfectamente No hay que olvidar Años 90 O inicios de los 90 El boom del éxtasis De la música electrónica New Orleans Es decir Es que Bueno Pues podría ser ¿No? Claro La teoría de Lidia Un poco aunaba Todo lo que hemos hablado ¿No? Porque ella Hablaba de Que se había casado Con un hombre negro Que tenía ya hijos Y que además Según algunas fuentes Estaría desaparecida Porque su marido Era un hombre importante Del narcotráfico En América Latina Se aúna un poco Se aúna un poco Todo de lo que hemos hablado Y incluso También eso Del sótano Y de las drogas Pero bueno Es que es Tan imposible Hemos dado tantos datos Que si la foto en Venecia Que si ahora Lo del narcotráfico Es todo Todo Vamos Imposible Y al final Es lo frustrante De estos casos Que vuelves al principio Y al principio Es que no tienes nada No tienes cuerpo No tienes una declaración No tienes Un vídeo Una cinta Lo que sea Que digan Mira Esta es sirenia Y está viva ¿Dónde está? No lo sé Pero está viva No Esto no existe Y ocurre Como digo En muchos casos De los que ya hemos hablado Aquí Entonces Es difícil Yo lo entiendo Es difícil Y es muy apetecible Seguir resistiéndose A la idea De que ha fallecido Porque no hay un cuerpo No se le puede velar Pero bueno En mi caso Creo que es lo más Y en este caso Valga la redundancia Lo más probable En tu caso Y en el de Albano también Que siempre ha mantenido eso La teoría del puente Que me encantaría equivocarme Sí Yo siempre digo lo mismo Pero me encantaría Que de repente mañana Sí Un final feliz Un final feliz Un happy ending Americano Hasta ahora lo que hay Es eso Un caso cerrado Una declaración De muerte Para Ilenia Carrisi En el año 2014 A solicitud de su padre Y quién sabe Si dentro de unos meses De unos años O incluso de unos días Salta una nueva información A la palestra Que le dio un giro De 360 grados al caso Ojalá Ojalá Hasta entonces Aquí estaremos Para hacer una segunda Parte y retratarnos De todo lo que dijimos ¿No? Pues aquí estaremos La próxima semana En un nuevo episodio De A Traves de la Niebla Así que muchas gracias Pedro Por haber estado con nosotros Una semana más Muchas gracias a vosotros Un saludo a todos Un saludo a toda nuestra audiencia Nos vemos la semana que viene Pues con un nuevo caso En A Traves de la Niebla Hasta pronto A Traves de la Niebla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!